Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica aquí en canal 22 en donde hoy nos vamos a internar en el paisaje de las neuronas que se encienden en nuestro cerebro y el misterio de su correlación con la conciencia, con los procesos imaginativos. Conversaremos con Tony Nader, doctor en neurociencias por el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, sobre lo que se considera en ciencia como el problema duro, el problema difícil. ¿Cómo se puede explicar que a partir de las chispas eléctricas de las conexiones neuronales se pueda procesar la imagen de un árbol o de una ballena que está ante nuestra vista? Hace unos años sostuvimos una plática con Gerald Edelman, premio Nobel de Fisiología, autor de un libro titulado El universo de la conciencia, cómo la materia se convierte en imaginación. Aquí un fragmento de lo que nos dijo en torno a la complejidad del cerebro que es espejo de la complejidad del mundo. En el estudio de la investigación de cómo esta conciencia y los pensamientos se convierte en el universo de los neurones. Me gustaría hablar de este mundo del mundo de amazamiento que encuentras allí, cuántos neurones... Yo estaría feliz de decirte eso porque realmente abre su mente maravilloso. Es esto. El cerebro cortex, que es la estructura del cerebro que está encrujada en tu cabeza, que es una caja, bony box. Si tú stretch that out of a human being onto a table, it would be the size of a large table napkin and it's thick. It would have at least 30 billion nerve cells or neurons and 1 million billion connections or synapses. If you just counted each connection per second, one per second, you'd finish counting 32 million years later. If you calculated the ways in which they could interact con los otros. Esto hace que los astrónomos pequeños. Se puede subir. ¿Por qué es esto? Creo que es el caso porque evolucionamos a reconocer la complejidad de la mundo, que es enorme. Si piensas en este mundo, y yo diría, «Puede este mundo en un computador». Bueno, tu descripción sería así, porque si hubiera ido a quarks y gluones y fundamental particles, no habría suficiente en el universo para hacer el computador. Así que, dealing con el complejo ambiente, la selección natural vino a esta increíble cosa. Este pecho de tres libros tiene estos tipos de respiratorios increíbles, algunos de los que se encuentran al mundo. Estamos hablando de todo un universo de conciencia vinculado a la complejidad de nuestro cerebro. Este universo llama la atención de diversos científicos que tratan de entender cómo es que la materia se vuelve imaginación. En el libro Un Océano Ilimitado de Conciencia, el neurocientífico Tony Nader examina este problema. Toma una perspectiva distinta que también es polémica y plantea otro problema difícil en torno al misterio del cerebro y la imaginación. Tony Nader es un doctor doctor trained en Harvard University y Massachusetts Institute de Technology, PhD en Neurosciences, y un estudiante globalmente reconocido Vedic. Sua más reciente libro se llama Un Unbounded Ocean de Consciencia. Muchas gracias, Dr. Nader, por esta entrevista. Gracias por haberme hecho. Es un gran honor. Es un placer. Vamos a hablar sobre el misterio de la consciencia que estudiaste como la neurociencia. El antiguo Nobel Prize Gerald Edelman hizo una pregunta muy provocativa. ¿Cómo es que la materia se convierte la imaginación? Es un problema difícil. Es un problema. Es un problema muy diferente. En tu opinión, el misterio es cómo la imaginación o la consciencia o la consciencia se convierte la materia. ¿Por qué hay una necesidad de esta estrategia que no es la usual la estrategia en la práctica? Es porque la estrategia de la práctica no lleva a las conclusiones que uno espera. Entonces, cuando tienes una observación, tú quieres poder interpretarlo. Y, hasta ahora, no hay ni idea ni idea o ni idea ni idea de cómo la materia y la desarrollo de la materia de la materia de la consciencia. Es por eso es el problema de la práctica. Hay una problemática que es cómo se velo, 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 lo que pasa en la mente, etc. Es un problema muy difícil, pero es que es todavía un problema porque se realiza que un día vamos a poder descubrir estas conexiones. Pero, la experiencia personal de la realidad, de la dolor, de la dolor, de la amor, de la sensación, de la red, de la sensación, de la sensación, de la sensación, de la sensación, no tenemos la idea de la idea de cómo esto podría suceder. Así que, me traigo y hice otro problema difícil. El problema difícil que ahora enfrentamos es cómo la consciencia puede convertir o ser visto como la materia. Pues ahí está el otro problema difícil de la neurociencia. Estamos hablando de los complejos estudios de la relación mente-cuerpo. Sabemos que, sin duda, el cuerpo afecta a nuestros estados de percepción. Nuestra consciencia no podría expresarse sin la fisiología. Pero, también sabemos que la mente modifica a la fisiología, a la materia de nuestro cuerpo. Es más, le da dirección con tan solo el pensamiento. Es por eso que podemos mover las manos intencionalmente. Después del corte, conversaremos con el Dr. Tony Nader sobre un paradigma en donde el misterio por resolver sería cómo la conciencia y la imaginación no tan solo mueven a nuestro cuerpo, sino a la misma materia. ¿Hay un pensamiento matemático en el fondo de la materia como sugieren físicos como el premio Nobel Roger Penrose o Jim Wigner quien hablaba de la irrazonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales? Vamos a explorar este interesante tema. Mientras tanto, vamos a internarnos en los asombros que nos brinda el pensamiento tecnológico que surge de la ciencia. Pues querida Aura, un gusto de nuevo encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias Pepe. Oye, fíjate que uno de los temas más interesantes que hemos estado tocando el día de hoy es este misterio de la conciencia, su relación que tiene con el cuerpo. y la verdad, esta idea de que con un impulso de la mente podamos mover las manos, la damos por sentada, pero, pero ahí hay todo un proceso interesantísimo y fascinante que está explorando la ciencia. Ahora bien, hay la posibilidad de que esta coordinación entre mente y cuerpo sea más directa y en vez de que le pidamos a la mano mover las cosas, simplemente con la vista podamos mover objetos. Pues justamente en eso está trabajando Elon Musk, este empresario billonario que se dedica al espacio a la ciencia y a la tecnología y hay un proyecto que se llama Neuralink en donde lo que estamos viendo en el video es justo un mono que se llama Pager que tiene nueve años y le pusieron un chip en el cerebro para que pudiera, como tú lo mencionaste ahorita, mencionaste mente y cuerpo, con ese chip lo que él hizo en una primera etapa fue justamente lograr jugar reconocer unos círculos que estamos viendo aquí en la pantalla y entonces cuando él veía los círculos entonces el brazo se movía y esto era a través de una interfaz, pero como bien lo mencionas también están trabajando para detectar qué es lo que hace o qué zonas del cerebro, qué regiones del cerebro hacen que con solo la vista pueda justamente mover los objetos y es lo que vemos que sucede cuando juega punk. Pero lo interesante de esto también es que parte de este proyecto es para que la gente o las personas que de repente tengan Alzheimer, déficit de atención o algún problema relacionado con la mente y las neuronas puedan también como tener más accesibilidad a diferentes tecnologías que les ayuden a beneficiar su vida, ¿no? Entonces la verdad es que está muy, muy interesante el proyecto y yo creo que en un futuro va a ser curioso ver como así ya no van a ser como, ya ves que yo siempre me gusta la ciencia ficción, ya no van a ser como cosas así de sobrehumanas, sino como de mira, muevo los ojos y ya estoy haciendo todo esto. Avances de vanguardia en esta zona y como siempre te agradecemos mucho que las traigas aquí en la mesa, en la oveja eléctrica. Muchas gracias Pepe. En un parpadeo cósmico suceden muchas cosas. ¿Podemos abrirnos a una percepción ilimitada como la que han registrado algunos de nuestros más grandes poetas? ¿Cómo rayos que hacen sinapsis en nuestras neuronas? Estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica en donde estamos conversando con el neurocientífico Tony Nader sobre el misterio del cerebro y la imaginación. Y es misterio porque la ciencia no puede explicar de manera cabal cómo es que la conciencia, nuestra percepción del color rojo, por ejemplo, surge de la complejidad de la organización de la materia. El doctor Tony Nader propone otro problema difícil para la neurociencia, que también tiene sus complicaciones, pero que partiría desde otro ángulo, desde la perspectiva del observador y su vínculo con lo que observa, que parecen tener una relación más íntima de lo que solemos pensar. Entonces, me trajo y hice otro problema difícil. El problema difícil que ahora enfrentamos es cómo la conciencia la conciencia puede ser o sea como la conciencia. Sí, es muy interesante. ¿Cómo eso ocurre? Es ocurre, y hay la lógica de ello. Si empezamos con la conciencia, y sabes que la conciencia es nuestra capacidad de ser consciente. la conciencia, 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 la conciencia. la conciencia, la conciencia, la conciencia. ¿Cómo se puede ver我在 conciencia, ¿qué es Ouchado? we're adding a filter if you like to ways of being conscious how many ways we can be conscious in how many ways we can see reality let's say it's a landscape and you have a vision of that landscape one wholeness it is one reality but you can look at it from the right you can look at it from the left you can look at it from the top from the bottom from the center and this gives you what we call a perspective there is a perspective so consciousness has perspective on itself and it starts looking at itself from these different different angles from different possibilities from the possibility of it being an observer from the possibility of it being an object of observation one is silent one is dynamic because the process connects the silence to the object you know these are the details that that we go through in our analysis but the main thing is the more you have different angles different angles of perception the more there is a cascade of possible perceptions and these cascades gradually lead to more and more and more filters and qualities and angles of perception ad infinitum which means it continues and continues and continues and this is how on the absolute level already the one consciousness is experienced in many ways in many forms this is still one step you know we have to go through long logic to see how this becomes material but at least this is this is the first step of realizing oneness can have within it multiple perspectives on itself it is like you say i'm a doctor or i am pepe the greatest interviewer but i'm also a father i'm also a husband i'm also a friend i'm also uh you know a relative i'm also you know a thinker a writer uh like that so the one has many aspects within it that it can look at itself from all these different perspectives so that is how the one becomes many on an absolute level mirando tus ojos que miran mis ojos que miran tus ojos mirar dice un hermoso poema de sabina berman que hace preguntarnos cómo nos desdoblamos en el otro dónde está la frontera entre el yo y el tú filósofos como martin buber también se preguntaban lo mismo el poeta octavio paz decía que el silencio de las piedras es nuestro propio silencio andar entre las arenas es caminar por la extensión de nuestra conciencia ilimitada como ellas los ruidos del bosque nos saluden todos formamos parte de todo después del corte seguiremos conversando con toni nader doctor en neurociencias sobre el misterio del cerebro del mundo físico y su relación con la imaginación y la conciencia mientras tanto vamos al juego de espejos de inteligencia y creatividad que le propone al espectador nuestro querido morza el físico manuel lópez michelón pues querido morza un gusto encontrarnos aquí en la oeja eléctrica gracias pepe oye y tu camiseta dice hacker mate hacker mate háblanos de alguna historia en donde de verdad podamos ver que se le dio mate al hacker bueno fíjate pepe hay muchas historias al respecto pero yo supe que en eeuu en alguna empresa importante que te que hacían cosas industriales pues tenían máquinas conectadas a internet y eventualmente tenían gente en seguridad que revisaba que no se te colaran y que no te fueron a dañar o que se metieran a ver información privilegiada y demás pero resulta que uno de estas personas de vigilancia cibernética encontró que alguien se estaba metiendo su sistema entonces en lugar de armar está este escándalo y ahora cerramos todo y ahora nos salimos de internet y buscamos la manera en que no haya contacto con el exterior en lugar de hacer eso dijo vamos a hacerle hacker mate a este hacker y lo que hicieron fue crear un sitio con información privilegiada falsa con inventos industriales falsos con cosas imposibles sí y que parecía que tenían toda la la imagen de que eran secretos industriales importantes bueno el hacker se sentía como como en la dulce como el niño en dulcería no quería todos los dulces y le dieron cabida para que sacara todo lo que quisiera no para para que creyera que estaba robando secretos industriales pero no estaba robando nada era toda información falsa ridícula y falsa no pero obviamente el hacker no sabe y empieza a bajar megas y megas y megas y debe haber bajado cualquier cantidad debe haber estado en horas tratando de bajar toda la información no y probablemente cuando la quiso vender le deben haber dicho que era un idiota no porque lo que le estaban dando no tiene ningún sentido y entonces este es un muy buen ejemplo de cómo darle mate a un hacker está buenísimo porque siempre vimos las historias contrarias no las historias opuestas de cómo el hacker está venciéndonos y bueno aquí nos damos cuenta de que hay estrategias y además inteligentes creativas para darle hacker mate a estos a estos hackers pero además mejor aún este los dejas en ridículo lo cual es muy triste porque el hacker tiene esta fama de ser más inteligente que todos y los dejas tomó un tonto pues como siempre querido morza de verdad te agradecemos mucho tu presencia aquí en la oveja eléctrica en un parpadeo cósmico en donde tenemos un atisbo de la percepción ilimitada volvemos a la oveja eléctrica con todas las neuronas encendidas como de rayo a la velocidad del pensamiento estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica aquí en canal 22 en donde estamos conversando con tony nader doctor en neurociencia por el m&t el instituto tecnológico de massachusetts sobre el misterio del cerebro la materia la imaginación y la conciencia una de las grandes preguntas en este contexto es de qué estamos hechos en el fondo todos somos lo mismo el físico sir james jeans planteaba la controvertida idea de que la materia de la que estamos hechos es un tejido mental que significa como una playa de mirrores y luego tu libro propone un gran axiom hay un unbounded field de consciencia no físico no materiales en la base de todo lo que existe en México tuvimos un gran poeta octavio pas que dijo que solo por la laziness de verbal es que todavía nos llamamos matter a matter el físico sir james jeans ha dicho que el universo se ve más y más como un gran pensamiento de verdad que una gran máquina este es también el poeta sinto de la voz de Borges ha dicho que en el nombre de la rose hay una rosa la rosa el vedic paraguay, tú eres un vedic scholar también de それ de esto de las antes dust but of mind dust impulses of intelligence the mathematical thinking of nature or sounds of silence maybe reverberations of silence how can we verify this through the lenses of science and how could we use this to modulate matter if consciousness is so essential then can we modulate matter to change physiology from consciousness can we affect the environment this would imply a consciousness technology a technology of the inner world beautiful beautifully said wonderful very deep because that's the other side of the story if we want to talk about matter we have to say what is it matter what is matter and that is what chemistry and physics is doing and have been doing so first we say maybe matter is made out of atoms that are indivisible atom which means non-divisible in greek and then we found no there are actually more deeper values and there are these elementary particles there is a nucleus there is an electron and if you keep looking in it you find that there are more and more profound particles elementary particles that make the atom and when the scientists looked at this level and the machines and the equipment allowed us to look at what is matter what is the physical they found that actually what is material is only energy and energy and matter are equivalent as we know in the famous einstein e equal mc square formula that actually all matter is energy and then it's a field of energy the magnetic field electric field force fields of different kinds and they actually fluctuate in certain quantities and quanta which leads to specific appearance on the surface as particles so ultimately even all that is matter is comes from these energy fields and the more you go deep into nature you find that these energy fields are more and more unified 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 until we have today a postulate of what we call a unified field of all the laws of nature which is on that field one field just one field that appears as the many fields and then appears as the many particles and the particles come together and they become the many different aspects of atoms atoms come together molecules molecules cells cells create you know the body and the human being and nervous system and complexity and orderliness on the surface so if you go to the origin of reality from the physics perspective from the material perspective you find that you end up with this field and what scientists has found and that's why these great scientists and physicists have said is that this has a connectedness with consciousness in the marco of these atisbos of the unity of the nature of these searches that connect mundos externes with mundos internes I remember some fascinating words of Sir Arthur Reddington who said we have found that in the where science has progressed more and has reached more far the mind will gain from the nature of what the mind put in the nature of we have discovered we have discovered a strange huella in the orillas of the unknown we have elaborated profundas theories one after another to explain its origin finally we have had a success in reconstructing the creature that made the huella and oh surprise we are ourselves ourselves we are this possible is this possible the brain with its miles of millions of neurons functioning coherently can be an instrument to explore the way direct a percepción more profunda of the nature that we reveal a fascinating game of espejos what are they saying the scientific studies what are they saying the testimonies of the ancient traditions and the testimonies of artists like David Lynch and writers like Aldous Huxley of this we will talk about with Dr. Tony Nader in the next episode of The Oveja Eléctrica pasamos ahora a una sección que nos interna en los paisajes cósmicos que abren la música y el humor con nuestro querido Fernando Rivera Calderón querido Fernando Rivera Calderón que gusto encontrarnos en este espacio acompañados por la orquesta de la oveja eléctrica Einstein en los bongos el gran físico Richard Feynman y tú que nos traes mi querido Fer no bueno pues este una exploración Pepe sobre el universo porque estoy muy asustado luego yo tengo muy malos pensamientos tú lo sabes siempre he tenido que combatir esa parte de mi alma oscura pero luego me do cuenta de que todo lo real todo lo que se materializa fue en algún momento un pensamiento y entonces me preocupo dos veces más porque digo que tal que en una de mis de mis elucubraciones creo un universo sin querer es posible y me pregunto quién fue el irresponsable que se puso a pensar en esto que ahora está por favor sácame de esa duda el universo es como un verso sin anverso ni reverso el universo se despliega y se expande sin esfuerzo el universo es un sueño al que se lo lleva el viento el universo es materia y la materia es pensamiento no miento no miento no miento no miento es pensamiento no miento el universo es una idea que va cambiando de parecer el universo no tiene idea de grande qué es lo que quieres ser el universo es un producto de una muy loca imaginación que se lo sigue imaginando es el chiste de la creación Es la creación, es la creación, es pura imaginación. Es la creación, es la creación, es pura imaginación, es la creación. ¡Pandero, Pedro, Pandero! ¡Pura imaginación! Pura imaginación, totalmente. ¡Pura imaginación!